Luego de ser hospitalizada en un estado bastante crítico, la cantante Lucha Villa de 86 años fue llevada a una sala de emergencia especial, las lesiones en el cerebro y el abdomen hicieron que los médicos se preocuparan mucho por Lucha. Tan pronto como escuchó las malas noticias, muchos fanáticos también se preocuparon y muchos le enviaron oraciones para que tuviera buena suerte. Después de muchos esfuerzos médicos, lamentablemente Lucha Villa no pudo recuperar su vida. Entonces el médico anunció la triste noticia a su familia. Ahora la grandeta de Camargo se ha ido cuando la fama superaba con creces a muchos cantaores de la época.